Tú puedes ser la estrella que brillando ves, tú lo decides Ya hace un tiempo funciona entre nosotros aldeas infantiles Hoy estaremos visitando, conociendo este lugar que acoge a nuestros niños, a los más pequeños y viendo cómo funcionan, de qué forma trabajan con nuestros pequeños y también con las familias Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad Laura, quisiera saber un poco qué es Aldeas Infantiles, cómo nace, ya hace mucho tiempo aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, Aldeas Infantiles es una organización gubernamental internacional que está en Uruguay desde el año 1960 hace más de 55 años ya que estamos aquí trabajando Nace en Europa, nace en Austria post-guerra, post la Segunda Guerra Mundial con esos niños que habían quedado huérfanos de la guerra y con esas mujeres que habían quedado viudas Nace con Herman Meiner, que fue su fundador quien entendió el valor de vivir en familia y de crecer en familia y la relevancia de poder crear entornos protectores para esos niños En Uruguay, como te dije, estamos de 1960 y bueno, nos hemos ido ampliando en territorio hoy día estamos en cinco departamentos trabajamos en Salto, en Paisandú, en Florida, en Montevideo y en Canelones y trabajamos básicamente con dos grandes servicios fortalecimiento familiar, que es una estrategia preventiva a través de la cual trabajamos con las familias desarrollando capacidades de cuidado empoderando luego en lo que es la crianza de sus hijos bien desde una estrategia preventiva de cuidado y protección infantil y un servicio de acogimiento que es cuando se da la separación parental y los niños pierden el cuidado de su familia de origen pasan a estar bajo la tutela de alguna manera del Estado y bueno, nosotros trabajamos en un servicio de acogimiento familiar que es un tiempo completo donde los niños viven con nosotros y desde ese lugar garantizamos también todos sus derechos pero trabajamos sistemáticamente para que ellos puedan volver a vivir con sus familias de origen o con otras modalidades de familia pero que crezcan en un entorno protector y familiar Sí, el contacto que yo conozco que supongo que es uno de los primeros de al día infantil son hogares donde hay una mamá con muchos chicos no sé bien cómo ingresan los chicos cómo se hace la selección cómo se constituye esa familia especial Sí, los niños ingresan siempre por INAHU y por disposición judicial nosotros tenemos un convenio con INAHU a través de los cuales llevamos a cabo el servicio de acogimiento familiar los chiquilines son separados de familias de origen por distintas razones cada caso es singular y particular ingresa a nuestro sistema de cuidado a través del cual nosotros, como te dije trabajamos primero para garantizar el bienestar del niño para reparar el daño y también para ayudar a esa familia que puede ser directa, indirecta o pueden ser referentes significativos para que ese niño pueda volver a vivir con ellos En los casos en donde no se dan las posibilidades tratamos de que los chiquilines encuentren otros espacios familiares o en los casos que eso tampoco es viable ellos, bueno, continúan con nosotros y trabajamos en sus procesos de independización ¿Entre qué edades de niños estamos hablando? Y tenemos niños de primera infancia, 18 años Y una vez ahí, ¿cómo se hace para seleccionar? ¿Cuántos hogares hay ahora? ¿Cuántas casitas? Son casas, sí Nosotros trabajamos en las aldeas típicamente, en este momento existen en Montevideo en Salto y en Florida pero la tendencia cada vez más es a casas en comunidad donde los chicos crecen en barrios comunes van a las escuelas van a las policlínicas tienen la infancia lo más inserta en sociedad posible pero bueno, tratamos de que ese abordaje sea transitorio que la institucionalización de los niños sea algo transitorio Sí, porque es una forma diferente, ¿no? Aunque uno se adapta a lo que conoce también si tienen sus necesidades cubiertas a nivel afectivo, alimenticio, educación también a parte psicológica, supongo, ¿no? Sí, tratamos que el abordaje sea integral debe de serlo como cualquiera porque trabajamos para garantizar sus derechos Tú mencionabas la cantidad de casas eso depende de cada programa sin ser en Paisandú en el resto de los departamentos que te mencioné hay un servicio de acogimiento familiar y eso va dependiendo, bueno, del convenio que haya con INAO de la cantidad de niños que podamos atender En Canelones, en este momento hay unos 25 niños aproximadamente y la tendencia va a ir en aumento a partir de un nuevo convenio que hemos realizado con INAO la idea es poder atender bastantes más niños en acogimiento y también en fortalecimiento que es donde estamos hoy día que es el CAIF que se enmarca el convenio con INAO dentro de una estrategia de fortalecimiento familiar La Rixi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños confeccionamos tu prenda en forma personalizada en telas y texturas importadas exclusivas casa de seda natural, chanteau, encaje francés si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela te esperamos en 26 de marzo 3357 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única Les agradecemos como siempre a vuestra compañía recuerden que todos sus trabajos pueden volver a darlos en Youtube por estar más feliz en Facebook o programa Ser Familia o en nuestra página www.serfamiliatv.com.org nos esperamos nuevamente en una semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!